A veces hay gente que tiene el destino escrito aunque la vida le dé otra oportunidad y es el caso de José Luis Manzano. José Luis nació un invierno de 1964 en una chabola de Vallecas. Fue el pequeño de ocho hermanos. Al poco tiempo de nacer, su padre murió apuñalado en la cárcel de Carabanchel. Su madre, sola y al cargo de ocho hijos, tuvo que trabajar día y noche para sacarlo adelante. Los niños se criaron en las calles ya que no estaban escolarizados. Encima, sin el cariño del padre ni de la madre. La madre de José Luis empezó a beber y dejó de trabajar. La situación en casa de José Luis Manzano iba cada vez a peor. José Luis a los 12 años empezó a buscarse la vida con los otros chavales del barrio. Al principio robaba los monederos a las señoras en los mercadillos. Después los radiocassettes de los coches y bueno, luego los vendía. A los 14 años robó con su amigo Pirri una joyería. Reentraron cuando la joyería estaba cerrada y se lo llevaron todo. Era la primavera de 1978. Eloy de la iglesia, director conocido por todos, quería hacer una película explicando los problemas de la delincuencia juvenil desde su punto de vista. Quería actores no profesionales para que les dieran más realismo a los personajes de la película. Fue a Vallecas a buscar los chavales que andaban por la calle para hablar con ellos y hacerle unas pruebas fotográficas. José Luis y el Pirri se le acercaron y le dijeron que si les quería comprar oro a buen precio. Tenían relojes, anillos y demás joyas de su último palo. Eloy quedó fascinado por estos chavales y le invitó a tomar una copa y ellos aceptaron. Les comenta que está haciendo una película sobre la vida del Jaro. La siguiente biografía que contaré será sobre la vida del Jaro, pero que ajuste. Eloy también les pregunta que si quieren salir en esta película. Ellos no dudaron en decir que sí, pero no todo fue tan sencillo. A los pocos días la policía hizo una redada en Vallecas y se llevaron detenido a José Luis Manzano por el robo a la joyería y fue llevado a un reformatorio. José Luis tenía el teléfono de Eloy, así que lo llamó y le explicó el problema. Como el padre de José Luis había muerto y su madre era alcohólica, Eloy se hizo cargo de la tutela de José Luis y lo sacó del reformatorio. Después se lo llevó a vivir a su casa. Eloy de la iglesia se hizo cargo de José Luis, se lo llevó a su casa a vivir y a su madre le compró un pisito en Vallecas y le dio dinero para que pudiera vivir dignamente. José Luis apenas sabía leer y escribir, así que Eloy contrató a un profesor particular para que se ocupara de ello. Eloy de la iglesia montaba muchas fiestas en su casa, invitaba a todo tipo de gente y nunca faltaba sexo, drogas y música. José Luis Manzano invitaba a muchos colegas del barrio a esa fiesta en casa de Eloy y Eloy se fue haciendo amigo de todo ello. Durante dos años José Luis fue un hijo y un amante para Eloy, pero se iba acercando la hora de que Eloy presentara a su chico al mundo. Llegaba la hora de rodar Navajeros. Durante el rodaje de Navajeros se ha escrito mucho. La productora de la película exigió a Eloy rodarla en cinco semanas. Eloy no tenía los permisos del Ayuntamiento de Madrid para rodar en las calles y no podía permitirse el lujo de esperar a que se los dieran. Así que muchas secuencias se tuvieron que rodar a pelo sin los permisos. Una de las anécdotas que se han pasado a la historia es que en una de las escenas en la que José Luis Manzano le tiene que quitar la cesta de la compra a una mujer. La mujer era actriz, pero como todo el equipo técnico de la película estaba escondido, la gente que paseaba por la calle no sabía que estaban rodando una película. Así que cuando José Luis le quitó el cesto a la mujer, la gente cogió a José Luis Manzano, le pegaron y después le llevaron a la policía. Otra escena de la película que fue eliminada es en la que José Luis y su gente intentan atracar una tienda. La policía pasó por esa tienda y se pensaron que era un atraco de verdad y lo volvieron a detener. Eso sí, antes le calentaron bien la cara. Fue un rodaje muy arriesgado y con muchas complicaciones, pero al final acabaron la película. Como José Luis apenas sabía leer y no tenía experiencia, no pudo doblarse a sí mismo la voz en la película. Eloy contrató a Pedro Marí Sánchez para que lo doblara. José Luis se entregó al 100% para hacer del Jaro. Además de que tenía un parecido físico con él, también la situación del Jaro era muy parecida a la de José Luis. El Jaro no tenía padre y su madre era alcohólica. En la película la madre del Jaro es prostituta, pero en la realidad era alcohólica. Por lo demás, todo lo otro que sale en la película es verdad. El Jaro perdió un testículo en un tiroteo, tenía un hermano en la cárcel y el día de su muerte nació su hijo. Eh, ya sabéis, apoyad este vídeo mucho y el próximo vídeo que tendréis será de la vida del Jaro. La película fue un éxito brutal. José Luis Manzano y el Pirri recibieron alabanzas por todo el mundo. En Vallecas eran dos estrellas y casi todos los directores querían trabajar con ellos. Esta alucinación, por llamarla de alguna forma, le habría encantado a un periodista que vino esta mañana porque quería hacerte unas preguntas. Está escribiendo un reportaje sobre la delincuencia juvenil para una revista. Y salen muchas tías en pelotas en esa revista. José Luis Manzano, después de rodar Navajero y disfrutar del éxito, fue a Barcelona recomendado por Eloy de la Iglesia a rodar Barcelona Sur. La película no tuvo mucho éxito, pero José Luis iba como un depredador aprendiendo más y más del mundo del cine. En 1982, Eloy de la Iglesia iba a empezar el rodaje de Colegas, una película hecha entre amigos. Para la película, Eloy de la Iglesia acogió a todos los amigos de José Luis y el Pirri y a Antonio y Rosario Flores, que eran amigos personales suyos. El rodaje fue entre amigos. En los descansos, todos se relajaban, fumando grifas, practicando sexo. José Luis en esos tiempos no consumía droga de forma habitual. Fumaba porros y algunas rayas de coca de vez en cuando en la casa de Eloy. Pero en cambio, su íntimo amigo Pirri le daba a el caballo de forma habitual. En Colegas hay una escena en la que José Luis, Antonio, Enrique y San Francisco y el Pirri se tomaban una raya de coca. Al acabar esa escena, el Pirri sacó delante de todos una papelina y se preparó un pico. Todos quedaron embobados viéndolo. El Pirri dijo que había pillado un caballo muy bueno y que les iba a invitar a todos para probarlo. Eloy, Enrique y Rosario dijeron que les daban mucho palo picarse. A José Luis y a Antonio Flores no les importaba. El Pirri dijo, no pasa nada colega, os preparo un chino y nos lo fumamos entre todos. Esa fue la primera vez que todos probaron la heroína. Gracias al Pirri, que por aquí abajo dejaré su descripción. Algunos como Rosario y Enrique y San Francisco la probaron más veces pero se quitaron pronto. Otros como José Luis, el Pirri y Antonio Flores, por desgracia jamás lo lograron. Antonio Flores y a José Luis Manzano les gustó tanto ese chino que cada vez al terminar el rodaje le pedían al Pirri que les preparara un chino o una raya porque se querían colocar. Colegas fue otro éxito brutal. José Luis empezó a conceder entrevistas a la prensa, a hacer anuncios de televisión, a abarcar papeles pequeños en algunas series de televisión de la época. Era respetado por todos los chavales de los barrios españoles. Eloy de la iglesia y él estaban empezando a conocer los placeres del caballo. José Luis todavía no se pinchaba. Eloy quería hacer una película sobre el mundo de la heroína ambientada en el país vasco y le propuso a José Luis ser el protagonista. Eloy le dijo que esta película podía ser una oportunidad de oro de él como actor porque ya no tendría que interpretarse a sí mismo. Era crear un personaje con otra vida diferente a la suya. José Luis empezó a prepararse muy en serio el papel de joven drogadicto de El Pico. Llamó a su colega El Pirri y le dijo que le preparara un pico, que quería conocer el mundo de la heroína hasta el fondo. José Luis empezó a pincharse en secreto durante el rodaje de la película. Se involucró tanto en el personaje que según cuentan la gente que trabajó con él no desconectaba al terminar el rodaje. José Luis era Paco dentro y fuera de la película. En el rodaje, aparte de José Luis, también se picaba Enrique San Francisco y Lali Spinet. Bueno, Lali era la que suministraba la droga a todo. Era una camella. Eloy de la Iglesia y Javier García, Urco, al acabar el rodaje de la película estaban tan interesados en el tema que también se entregaron de forma apasional a la heroína. La película fue el mayor éxito comercial de la carrera de Eloy. Además, como era el productor de la película, recibió ingresos millonarios por ella. Tenía más dinero del que podía gastar. A José Luis Manzano le regaló una buena parte de los beneficios. La película fue a muchos festivales extranjeros. Muchos viajes, mucha juerga, mucha droga, mucho sexo. Al poco tiempo, Eloy rodó el pico tos. En esa época, José Luis y él estaban muy metidos en la heroína. Lali Spinet, Betty, seguía vendiendo droga al equipo de la película. Se hizo amante de José Luis Manzano. Eloy empezó a tener celos de Lali, pero estaba tan ciego con la droga que no le dio importancia. Al terminar el rodaje, José Luis le dijo a Eloy que se iba a vivir con Lali. Eloy se enfadó muchísimo con ella. El éxito del pico tos fue igual de bien que la primera parte. La película se estrenó en Estados Unidos con bastante éxito de crítica y público. A José Luis Manzano le regalaron una beca para estudiar en el prestigioso Actor Studio de Nueva York. Y le ofrecieron la oportunidad de hacer carrera en Hollywood. Pero José Luis desaprovechó la oportunidad por lo enganchado que estaba la droga. Y se volvió a España. En 1985, José Luis seguía viviendo con Lali Spinet. Lali Spinet traficaba con droga. Un 25 de junio de 1985, Lali Spinet fue detenida por la policía por tráfico de droga. José Luis Manzano también fue arrestado como cómplice. Lali declaró en el juicio que José Luis no sabía nada. Y José Luis fue asuelto, pero Lali fue condenada a cinco años de prisión. José Luis seguió viviendo solo y sin dinero. Como había discutido con Eloy, no se atrevió a llamarlo para pedirle trabajo. Y su íntimo amigo Pirri estaba trabajando sin parar. Pero el teléfono sonó. El prestigioso director de cine, Gonzalo Suárez, le propuso a José Luis trabajar en una serie, Los Pazos de Ulloa, que estaba dirigiendo. José Luis aceptó sin dudarlo y se fue a Galicia a trabajar en esa serie. Tenía que hacer de amante de Victoria Abril. Y la verdad es que dentro y fuera de la pantalla tuvieron un corto pero apasionante romance. A José Luis le costó mucho hacer el personaje de esta serie. No se entendía con el director y estaba muy metido en la droga para tener la mente despierta. De nuevo tuvo que ser doblado por otro actor, ya que él no sabía doblarse a sí mismo. De vuelta para Madrid, se plantea seriamente dejar la heroína y trabajar duro. Llamó a Eloy de la iglesia y retomaron su amistad. Eloy le propuso trabajar en la que sería su última película, La estanquera de Vallecas. José Luis todavía consumía caballo, pero se esforzó muchísimo para esta película. La reconciliación entre José Luis y Eloy fue maravillosa. En ese momento todo parecía ir bien en la vida de José Luis. Su madre se estaba recuperando de su problema de alcoholismo, tenía en ese momento dos proyectos de película después de terminar La estanquera. Y su adicción al caballo no era tan fuerte como antes. Se entregó por completo al personaje e hizo gran amistad con los actores de la película. José Luis Gómez, Enma Pereya, Maribel Verdú, etc. Y para colmo se echó una novia durante el rodaje. Se llamaba Marina. Era admiradora de José Luis, que un día se presentó al rodaje y le dijo que lo quería delante de todo el mundo. José Luis también se enamoró de ella y empezaron a tener una bonita historia de amor. A Eloy, en cambio, las cosas no le iban tan bien. Estaba muy enganchado a la heroína. Estaba pasando una crisis sentimental con su novio y co-guionista Gonzalo Coicochea. Y encima Hacienda le estaba persiguiendo. Al terminar el rodaje de la película, José Luis y Marina decidieron casarse. José Luis le pidió a Eloy ser el padrino de la boda y Eloy aceptó. La boda fue muy rápido. Fue al segundo día de terminar el rodaje de la película. Todos los actores fueron invitados e hicieron una gran fiesta. Pero no todo fue un camino de rosa. José Luis y Marina se fueron a vivir juntos a un piso que le regaló Eloy el día de su boda. La convivencia no era fácil. José Luis, a pesar de que ya no tomaba tanta heroína como antes, le estaba dando mucho a la coca. El dinero iba desapareciendo. Empezó a salir muy a menudo con su amigo Pirri. Sufría cambios de carácter muy bruscos. A Marina le estaba contando mucho a la convivencia con él y decidió dejarlo pese a que lo quería mucho. El matrimonio fue un fracaso. Ni un mes duraron. José Luis no pudo superar esto y un día le pegó un susto muy grande a todo el mundo. Era en principio de 1987. La estanquera de Vallecas por fin estaba montada y solo faltaba doblarlo. Eloy llamó por teléfono a José Luis para que viniese a ensayar para doblar la película. Pero José Luis no cogió el teléfono. Rápidamente llamó al Pirri y le preguntó si sabía algo de José Luis. El Pirri le contó que se había separado de Marina y que lo estaba pasando muy mal. Eloy se temió lo peor y fue a su piso. No abría la puerta así que optó por llamar a la policía y los bomberos pues se temían lo peor. Los bomberos tiraron la puerta y Eloy entró deprisa y corriendo al cuarto de José Luis. Y ahí estaba con una jeringuilla en los brazos y con espasmo. Rápidamente lo llevaron al hospital y le salvaron la vida por los pelos. El doblaje de la estanquera de Vallecas no podía esperar y Eloy necesitaba a alguien que pudiera doblar la voz de José Luis. Así que Fernando Guillén Cuervo dobló a José Luis Manzano mientras este estaba en el hospital recuperándose de la sobredosis. El estreno de la estanquera de Vallecas fue otro éxito. Pero las cosas empezaron a ir bastante mal en la vida de Eloy de la iglesia y de José Luis Manzano. A Eloy Hacienda le pasó factura. Así que se quedó sin dinero y tuvo que vender tres pisos que tenía en Madrid. Luego se fue a vivir al País Vasco y se apuntó a un centro de desintoxicación de heroinómanos. Perdió todo contacto con José Luis Manzano y el Pirri. Por otra parte, a José Luis Manzano el mundo del cine le cerró las puertas al hacer pública su adicción a la droga. José Luis vendió su piso y con ese dinero iba viviendo. Se fue a vivir con su madre y algunos hermanos. Pero su adicción a la droga seguía y el dinero iba desapareciendo de una forma alarmante. En primavera de 1988 murió Lali Spiner de una sobredosis. Al poco tiempo Javier Gracia urcó de una sobredosis también. Y algunos amigos del barrio de José Luis. Pero el golpe más duro de José Luis fue un día de octubre de ese mismo año. Cuando vio por televisión que habían encontrado a su íntimo amigo José Luis Fernández Pirri en un descampado con una jeringuilla en los brazos y con siete papelinas de heroína adulterada en el pecho. A José Luis se le partió el alma. Estuvo semanas llorando sin salir de casa. El Pirri era su mejor amigo y su confidente. Y ya no estaría a su lado nunca más compartiendo malos y buenos momentos. Fue un año muy duro, bastante duro, pero aún vendrían tiempos peores. El Pirri había muerto, pero más tarde fueron cayendo más amigos de José Luis. Quien no moría tenía el SIDA. Poco a poco José Luis se iba quedando solo. A José Luis ya no le quedaba dinero y ya no le llamaban para trabajar. Iban a pedir trabajo a sus antiguos compañeros que estuvieron a su lado en los buenos momentos. Y se encontró con la desagradable sorpresa de que todos le dieron la espalda. Muchos de estos compañeros son conocidos actores y actrices famosos. La situación económica de José Luis era nefasta. Se vio obligado a salir a la calle a mendicar, a pedir dinero para pagarse un pico. Un cura del barrio sintió mucha lástima por José Luis y su madre y se propuso ayudarlo. En 1990, José Luis hizo un grandísimo esfuerzo para salir de la droga. De hecho, pudo vencer al caballo de una manera notable. El cura del barrio estuvo a su lado en todo momento para ayudarlo. A principios de 1991, José Luis estaba completamente rehabilitado. Se hizo las pruebas del SIDA y salieron con resultados negativos. Toda la gente de su generación que trabajaron con él se estaba muriendo del SIDA de forma muy rápida. Y José Luis se puede decir que tuvo mucha suerte en no pillar la enfermedad, ya que había compartido algunas jeringuillas con esta gente. Totalmente limpio fue otra vez a que el mundo del cine le diera otra oportunidad. Pero ya era tarde. En esos tiempos a José Luis se le daba por muerto y el cine español estaba en crisis. Desesperado, salió a la calle a mendigar otra vez. La sobra del caballo se le pasó por la cabeza, pero fue fuerte y aguantó la tentación. Pero no con la cocaína. José Luis había cambiado el caballo por la coca y cada vez se metía más. Una mala tarde de un mal día de otoño, José Luis tenía un monazo terrible y se fue a la plaza de Castilla a pillar algo de coca. Un toxicómano que había por los alrededores lo reconoció y le dijo, José Luis le respondió que sí y le preguntó si sabía dónde podía pillar algo de coca a buen precio. El toxicómano le dijo que lo acompañara, que él sabía de un sitio donde vendían coca buena y barata. De camino a ese sitio, el toxicómano paró a una persona por la calle. Le sacó una jeringuilla y se la puso en el cuello y le dijo que era toxicómano y que tenía el sida. Le diera todo lo que llevaba encima o lo pinchaba. El peatón solo llevaba encima 3.000 pesetas. Se la dio y salió corriendo. A los pocos minutos vino ese peatón con un policía y pillaron a José Luis Manzano y al toxicómano. José Luis se le acercó al peatón y le dijo que no lo denunciara, que no contara que él tenía nada que ver con ese atraco. El peatón le dijo que tranquilo, que lo conocía de las películas que había hecho y que no lo testificaría contra él. Pues no fue así. Se llevaron a José Luis a comisaría. Lo metieron en un calabozo frío y con humedad. Le dieron 3 aspirinas y un café y lo dejaron que sufriera el mono toda la noche. Luego lo llevaron ante el juez. El juez lo condenó a 3 meses de prisión en la cárcel de Yesarias. A José Luis lo ingresaron en la prisión de Yesarias, en la galería número 2. En dicha galería convivia con drogadictos y enfermos de sida. José Luis enseguida fue reconocido por todos y le ofrecieron droga. La entrada de José Luis en la cárcel fue muy respetada. Pero José Luis no se adaptaba dentro de la cárcel y empezó a consumir caballo otra vez dentro de ella. Desesperado y angustiado decidió llamar a la revista Interview para contarle su situación. La revista Interview le hizo una entrevista dentro de la cárcel que fue publicada en enero de 1992. José Luis les contó muy sincero que de lo que más se arrepiente en la vida es de haber conocido el mundo de las drogas y de haber desperdiciado muchas oportunidades que la vida le había ofrecido. También aprovechó la entrevista para pedir un trabajo dentro del mundo del cine y televisión que lo necesitaba. El 28 de febrero de 1992 José Luis Manzano había cumplido su condena. Salió de la cárcel muy enganchado al caballo. El 2 de marzo de 1992 José Luis salió a comprar algo de heroína a las 8 de la mañana. Su cuerpo apareció sin vida y con una jeringuilla en los brazos a las 4 de la tarde en el mismo descampado donde murió el Pirri. El 4 de marzo de 1992 enterraron a José Luis Manzano. De todos los gastos del entierro se hizo cargo el hoy de la iglesia. Nadie sabe si la muerte de José Luis fue un suicidio o un accidente. Pero según su hermano y sobre todo su madre, el paso por la cárcel le había cambiado mucho. Los 3 días que estuvo en libertad no hablaba con nadie y no comía ni dormía. Pero lo que importa es que murió un chico con tan solo 28 años y que por un periodo de su vida tuvo todo lo que quiso y pudo haber llegado muy alto. Y bueno, pues ha sido el video por hoy. Espero que os haya gustado, que me dejéis un buen like, que os suscribáis y poco más. Que os quiero mucho. ¡Adiós! Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valgas.